Momento de angustia que tiene que ver Daniel y Silvia con Belgrano de Córdoba. Imagínense la situación de tener que salir en avión con lo que esto significa por estas horas después de la dolorosa, para todo el mundo, tragedia del Chapecoense. El equipo iba a afrontar dos compromisos amistosos en La Serena, en Chile, desde Córdoba hacia Chile. La idea era viajar. Falla eléctrica en primera instancia, falla eléctrica en segunda instancia. El plantel de Belgrano de Córdoba tomó la determinación de, señores, no viajamos por seguridad. Esto lo reafirmó la institución a través de un comunicado que dijo Belgrano informa que su delegación no viajó a Chile debido a fallas eléctricas en el avión.